Gracias a CIS, el polvo que levantan los vehículos que transitan por la calle principal de la comunidad de Ferregú mantiene al grito los residentes de la zona, quienes aseguran que no pueden ni sentarse en las afueras de sus casas. Yo hago así, con ese polvo, y si no hago así de frente, en esa oreja, aquí estamos perdidos con ese polvo. Indicaron también que los casos gripales no ceden en la comunidad y cuando llueve la calle se vuelve intransitable. Todavía donde uno duerme, eso llena el polvo, porque nosotros no podemos. Quienes dijeron tener más de 20 años viviendo en la zona, contaron decepcionados como hace un tiempo solo fue asfaltado un tramo que comprende dos residenciales ubicados en la misma vía principal. La esperanza que uno iba a tener su frente, ya después de coger tanto polvo, cuando ellos están con estos camiones para acá, pasando esos camiones, pensábamos que íbamos a tener una felicidad que, ay, por fin, nos van a arreglar el pedacito. No, señor. El mal estado de las calles también ha afectado los vehículos de los residentes de la zona. Tengo más de 25 años viajando por aquí trabajando y eso arreglando Gómez, arreglando Guagua, porque las calles nunca sirven. Los residentes de otros sectores de la carretera de la Victoria que también atraviesan por la misma situación se unieron al llamado de asfalto. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios.